Adivinen con quién estamos. Qué rico. ¿Qué tan rica? Si eres ella, me la encontré en la calle. Qué rico. Ay, qué bueno que les gustó. Gisela va a amar ver esta reacción. Yo me la toqué como comiendo rápido, pero que no haya ningún pedazo para Patricia. Si no te voy a dar de la mía. Fue muy rico. ¿Sí? ¿Les gustó? Sí. Qué bueno. Sinceramente, de una chilena a una amiga mexicana, te basta. Siento que conozco a las que vienen detrás de nosotros. Y atrás viene Pachelina. Disculpen a las intruders de atrás. Patricia te amarra como decía él, ¿no? En los mamás. Sí, hello, bitches. Me encanta. Hello, bitches. Esto sí, ¿no? Yo soy un experto. Le vamos a entrar duro al alcohol, ¿no? Pues Patricia seguro sí. A las 4 de la tarde. Sí, no importa. Ay, como si te importara la hora, Patricia. Por favor. Y oiga, pechemos y te saca uno de la chamarra. De hecho, he traído a esas chicas. No, no. Ya probamos el de piña. Ah, sí. Sabe rico. Tiene como 1% de alcohol. Lo encontramos en tu barrio, yo aún no. Sí, pero lo tomamos en un restaurante, entonces no pudimos comprarlo. Vaya. Ahí vienen Patricia y Diana atrás de mí. Mira, ahí sí, él. En Kuriwaiyo. No lo había visto. Miren. Ay, todo esto es nuevo. Mira, ahí está top. Hola. Hola. Tanto tiempo. Sí, yo juro. Ya sí. Ay, pero no, dijeron que no iban a grabar. Bueno, si queremos hacer vlog. No, pero tú dijiste que no. No, pero no. Pero nada más vamos a hacer vlog. Bueno, pues, hola. Hola. Oye, pero está súper oscuro aquí. No le quieren dar comida a Angelina. ¿Le dijiste Yulina? Sí, le dije. Aquí tenemos a Min. Que él también tiene un canal de YouTube porque soy la tinta de YouTube. ¿Cuál es tu canal? Min Manse. Min Manse. Hanse. Ahí lo buscan. ¿Tú eres Man? Estamos ordenando, pero Yulina no puede pedir. A Yulina. A Yulina no le quieren dar nada. ¿Cómo están? Voy en camino al súper. La verdad es que estaba en casa porque hoy es lunes. Y pues, como saben, yo trabajo en un restaurante. Entonces, mi día de descanso es el día más padre de la semana que es el lunes. Entonces, los lunes, pues, básicamente me dedico a hacer cosas del hogar y bla, bla, bla. Entonces, hoy tenía que hornear comida y por tonta se me echó a perder. Y ahora tengo que ir al súper de las cosas a comprar más cosas. Pero está bien. Supongo que me hace bien el sol. Y traigo lentes porque hoy es día de flojera. Entonces, hoy no me toca maquillarme. No quería asustarlos. Pero, bueno, el punto es que hoy en la noche vine a cenar con nosotros Sammy. Porque en la mañana estaba viendo yo YouTube, como siempre. Y me encontré con el video de la divasa cuando hace sus arepas otra vez. Y una cosa llevó a la otra y le dije a Samuel, necesito arepas. Y quedamos de cenar juntos en casa. Entonces, voy a comprar ahorita carne para rellenar las arepas. Y las cosas que yo necesito para hornear. La verdad es que tengo todavía muchas cosas que hacer. Pero estoy muy cansada. Y ya está, vamos a comer acá. Vamos a comer acá. Vamos a comer acá. Vamos a comer acá. 6,000, ¿eh? No, no, creo. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío. Pues ya, si la señora se pasó yo también ¿Ven? Mucha gente y el otro no estaba lleno ¿Cuál es el otro no estaba lleno en el otro no estaba lleno wow salsa la costeña salsa de los costitos vaya vaya estoy buscando vainilla y no hay es en serio Corea es lo padre de vivir en Corea es tan fácil encontrar cosas como la vainilla vamos a la tienda número 3 esta tienda si lo va a tener porque esta tienda vende puras cosas extranjeras miren aquí venden frijoles por fin lo único bueno fue que también compré un paquetito de chorizo como sal, tipo salami porque a Diana se le antojaron las mini pizzas entonces pum, ahora se las puedo hacer a partir del jueves ya empieza a hacer más calorcito ya podemos salir a hacer cosas al aire libre sin chamarras miren donde estamos en nuestra calle miren como no me tomo tanto ir al super en el video de un día conmigo por cierto estaba yo leyendo los comentarios el otro día y hay una parte donde estoy yo hablando a la cámara así y todos dijeron tenes un moco tenes ahí el moco no es un moco bebes miren no hay moco y luego hay moco ven no es un moco mi arete esta demasiado grande lo compre sin 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 medirmelo miren quien ha llegado la divasa cocina ya es de noche y estamos en la casa estamos esperando a que Sammy termine de cocinar pero parece que no lo va a hacer nunca para empezar quedamos de vernos a las ocho y media y a las ocho y media me dijo ¿ya voy para allá? miren lo que hice por si no las conocen son conchas soy una concha también hice ensalada de cuscuz esa es la cosa árabe ¿no? ajá solo que no tengo aceite de oliva así es que ni modo de hacer así Sammy está haciendo arepas o algo más yo quiero dos o sea de almina o sea si te acabó la harina no todavía tengo pero la que amas pedacitos de kimchi seguimos aquí con Samuel ya les había dicho que sea la que vino seguimos esperando a que hagan de comer tienen como tres horas yo comía a las doce del día son como a las nueve y media de la noche y no me han alimentado ¿qué les pasa? ¡chamo! bueno ahí está el chamo dice que cocinando y ya les enseñaste que habías hecho cuscuz bueno el cuscuz y ahí está el chamo ah se rompió un poquito rompiendo las arepas para rellenarlas seguro voy a romper esto ¿de qué las vamos a rellenar? dice la verdín de carne de puerco mmm delhi ajá y luego ¿qué más? y queso mmm delhi y salsa o chipotle y cuscuz ah y un poquito de aguacate no las arepas no van con cuscuz yo le voy a poner cuscuz no me voy a poner cuscuz ni siquiera puede manejar necesito que la bloquee nuestro national dish aguacate como tiene todo esto nos corta bien ¿qué te pasa Samuel? ya está esto más tibio y el otro ajá 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 bueno les enseñaba el precioso aguacate que tenemos miren qué bonito enfoca esta cámara a ver ¿quiere probar el cuscuz? pruébalo por favor Samuel va a probar el cuscuz lo que quieres tú es comer totopos no ya quiero probar como cuando vinieron en chuscuz y se acabaron todo el guacamole ay maldito atascado ya sé son muy hambredos está bueno ¿no? esta ya está también le falta un poco de pimienta pero ok creo que ya les platicó Gisela de nuestro proyecto tenemos una panadería pues valga la redundancia de pan pero pan mexicano para vender aquí en Corea así que todos los pedacitos de kimchi que sean mexicanos y que viven en Corea ¿y si no son mexicanos? ¿eh? si no son mexicanos si no son mexicanos no se puede vender no mexicanos o de latinamérica o algo que les guste el pan o el pan mexicano si lo conocen que es muy particular y delicioso no como el de Corea que es súper chafa pueden seguirnos en Instagram que es pang 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 k r de Corea de todas maneras aquí les voy a dejar el Instagram se llama pang porque en coreano se dice pang entonces es pang pang en español y luego otra vez pang en coreano y además es como doble sentido porque es como pang 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 ¿no? si saben como ¿verdad? diles como pang 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 oye chamas si se ven deli oigan si se ven súper deli todos esos de vidrio los puedes tomar somos gente que recicla sus vasos no compramos no me trates al medio ambiente miren la de la chama ay yo lo voy a poner cus cus yo también yo también malditos ridículos luego me van a terminar diciendo que el ceviche es peruano cuando cocinamos ceviche con Paco Loco y todos empezaron a decir a discutir que el ceviche era peruano y que el mejor ceviche del mundo es peruano y no sé qué la verdad es que nadie nadie en nuestro video dijo que el ceviche era mexicano dijimos pero exacto o sea nadie dijo en México inventamos el ceviche y todos se callan no dijimos vamos a hacer ceviche estilo mexicano entonces me choca que no le hayan puesto atención al video y se hayan puesto a discutir tonterías los peruanos por favor cálmense peleen por cosas importantes como Machu Picchu y cosas de su cultura no peleen por una cosa tan estúpida como lo es el ceviche por favor o sea ubíquense es solo ceviche y ceviche Wikipedia dice que le pertenece a todos los lugares costeños de Latinoamérica así que yo opino que el ceviche es rico exacto eso es lo único que importa correcto exacto o sea quien importa de donde es o sea creo que en toda Latinoamérica tenemos ceviche y todos tenemos estilos diferentes de prepararlo y al final de cuentas lo que importa es que sea rico no me importa mucho de donde sea pues igual todos lo comemos exacto sean felices coman y dejen de discutir tonterías gracias ok lo voy a probar provechón que tal chama deli lo has logrado bueno pues ya vamos a cenar 6 horas después ahí se ven luego buenos días vamos a desayunar un sándwich de queso crema con huevo y leche son conchas bimbo pero no son bimbo